Polémica entre las mujeres interesadas y las que podrían enamorarse de un seco. Atención a todas las chicas que están buscando novio, porque tenemos algunos consejos sobre qué decir y qué no decir para que los posibles candidiotas, digo, candidatos, no piensen que ustedes son unas interesadas que les andan estudiando la billetera. Para empezar, escuchen a Luli Fernández, porque la modelo, con Fantino, dio clases de cómo hacerse la sencillita, pero a la vez, dejar en claro que con uno pobre no sale ni loca. ¿Qué tipo te llega o qué tipo te entra? ¿Te entra un bohemio o te entra? No, creo que todas las mujeres, Cintia, por ahí coinciden conmigo, me parece que el estilo de hombre en realidad es indistinto, no importa qué estilo tengas, creo que todas queremos que nos hagan sentir unas reinas con las cosas simples, por lo menos yo soy así. Un seco, te ganás. Un tipo que llega y te dice, oh, te cae muy bien, todo bien, y te dice, ¿nos vamos a tomar algo? Y cuando saliste, te dice, estoy a pata. No, estoy a pata, no importa, porque yo tengo auto. Hasta ahí, Luli se estaba haciéndola poco interesada. Pero después, para no salir del programa de Fantino y encontrarse con una cola de desocupados esperándola en la puerta, la modelo aclaró que una cosa es estar un poco seco de fondos y otra es que te den vuelta y te sacudan y no se te caiga ni una moneda. Hay algo que por ahí las mujeres no te lo van a decir, pero que es una realidad. Generalmente cuando uno trabaja de chica y cuando por suerte te podés mantener por vos misma, lo bueno es tener al lado a alguien que por lo menos quiera estar, quiera superarse a sí mismo y poder decir, bueno, puedo estar al mismo nivel que mi chica o un poquito más. Porque todos queremos admirar al hombre que tenemos al lado y está bueno que se puedan superar. Lo de Luli es un arte de imitar, otras mujeres, en cambio, son un ejemplo de todo lo que una dama no debe decir si no quiere quedar como una interesada. ¿Qué te gustó de él? A ver, ¿con lo conociste? No sé, lo simpático que era. Agradable. Y bueno, después lo segundo que me gustó fue la plata. Bueno. Me da la bandeja, me da todos los gustos. Muy bien. ¿Qué te regaló? Y todo lo que yo le pido. Yo soy compradora compulsiva, un vestido, una hebilla, una bolsera, un zapato. Ahora viene el martes. Justo, viene porque si no, mira, venía pero conmigo seguro, sí, porque le pongo las cosas de decir, perrito lo llevo a todos lados. Ay, mi amor. No, lo digo con cariño. No, no, obvio, obvio. Hace todo lo que yo le digo. Todos los gustos, todos. Por ejemplo, cuando la llamas del potro, yo preferiría un chico así. Del potro la llamo un chico. O cuando es el tenista del potro. No, 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 no. Cuando es el tenista del potro. También están las que quieren que un hombre las use a ellas Hace poco vimos un caso para el psiquiátrico ¿Qué vivió Andrés? Ahora de nada ¿Vivió de vos? No, de mí no, de cosas de él, de que tenía él Y si yo lo banco para que viva de mí hasta que encuentre lo suyo ¿Vos lo bancás? Totalmente ¿Le da plata todas las mañanas? Bueno, no, no, plata todas las mañanas no ¿Y eso no lo hace sentir humillado frente a vos? No, porque tiene claro quién es Y además no había otra manera de vivir juntos Él dejó todas las cosas que tenía para venir a vivir conmigo ¿Vos estás pagando para tener un tipo de dinero? No, eso no, pero yo no me hago ese tipo de rollo Te lo hacés vos, no yo Yo estoy viviendo una historia que no me importa nada aquí en la banca Pero volviendo con Luli Fernández No quiero ser mal pensado Pero de tan sencillita y tan A mí sacame a pasear en bondi que lo que me importa es el amor Luli ya me está pareciendo un poco mentirosa El tipo que te invita a comer Te invita a comer a un lugar simple A un parripollo Yo soy sumamente simple Soy del interior, me gustan las cosas simples Y las cosas simples son las que te engan ¡No! ¡No!